muy buenas a todos bienvenido a este su canal de inglés e informática mi nombre es juan polanco y en este vídeo estaremos viendo encabezado y pie de página de este world, acá yo tengo world, yo tengo la versión 2016 pero en versiones anterior el proceso es prácticamente similar nos vamos acá a la pestaña donde dice insertar hacemos clic en insertar y luego nos vamos a la opción donde dice encabezado acá dice el contenido del encabezado se repite en la parte superior de cada página y el pie de página es lo mismo pero se repite en la parte inferior vamos acá a poner un encabezado me sitúo aquí donde inicia el documento hago clic acá me voy a la opción donde dice encabezado hago clic acá me aparecen los diferentes tipos de encabezado simplemente selecciono el de mi preferencia supongamos que voy a seleccionar acá hago clic se me coloca el encabezado y acá tengo la opción para editar simplemente edito acá voy a poner un monográfico acá simplemente hago doble clic acá en encabezado y ya tenemos nuestro encabezado este encabezado se repite en cada página voy a desplazar el documento hacia abajo para que veamos cómo se repite en cada página del documento miren acá donde se repite el encabezado este documento tiene 26 páginas vamos a seguir desplazando para que veamos que se repite en cada una de las páginas acá vamos desplazando y miren acá en la siguiente página en todas las páginas se repite el encabezado vamos a volver a la parte de inicio ahora vamos a colocar un pie de página el procedimiento es el mismo me coloco acá a donde finaliza el documento en la primera página me voy a insertar elijo pie de página hago clic y me ofrecen las diferentes opciones de pie de página simplemente selecciono la de mi preferencia y me ofrecen las diferentes opciones de pie de página simplemente selecciono la de mi preferencia vamos a seleccionar este acá el primero hago clic y acá se me coloca el pie de página simplemente edito voy a poner acá voy a poner juan polanco y simplemente hago doble clic donde dice pie de página y ahí ya tenemos nuestro pie de página si nos desplazamos en el documento vamos a visualizar que en todas las páginas va a aparecer el pie de página hago clic para arreglar un espacio que tengo acá y simplemente vuelvo y le doy donde dice pie de página y todas las páginas tendrán su encabezado y su pie de página como vamos visualizando vamos a desplazar hasta el final de esta página miren acá el pie de página y miren acá el encabezado es algo muy sencillo pero algo muy útil cuando deseamos poner un pie de página y un encabezado hasta aquí este vídeo recuerden que todos los lunes estaré subiendo un vídeo un lunes estaré subiendo un vídeo de inglés y otro lunes de informática por motivo de un nuevo proyecto que voy a realizar recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que reciban las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo si dios lo permite hasta la próxima y y y y y y y y y